Compone en español para artistas españoles, pero para su propio proyecto musical quiso cambiar su punto de vista y cantar en inglés. Fue nuestra representante en Eurovisión y eso le supuso un empujón tremendo en su carrera. Hemos dejado la ciudad y su ritmo frenético para charlar un rato con una cantante de una energía explosiva. Ella es Marey. El hecho de haber trabajado y haber compuesto canciones para artistas como Malú, haber hecho jingles para la Champions, para serie de televisión como Velvet, ¿qué ha hecho que hayas elegido el inglés como tu idioma para tu proyecto propio personal? Es muy difícil hacer el estilo que yo hago, ya sea pop americano, con soul, punk y música negra. Es muy difícil mezclar todo eso con una dicción tan dura como es la del castellano, que oye, me encanta mi idioma, siempre será mi idioma, pero la decisión fue por eso, por una cuestión de fidelidad a las referencias y al estilo. ¿Hay vida después de Eurovisión? Viva estoy, así que yo aquí estoy. Hay mucha más vida, mucha más. Yo de hecho, mi vida ha cambiado a mejor. Oye, pues no me digas más. Te reto a que conduzcas y pruebes el ATK. Venga, he hecho. ¿Aceptas? Sí, te llevo a un sitio que me encanta, que es de aquí al ladito, que es un mirador precioso y desde donde tenemos la perspectiva brutal. Dime qué es lo que valoras más en un coche como este. Tecnología, que sea un coche potente, la estética. Todo, yo creo que todo es importante porque al final conducir requiere muchísimas cosas. Es verdad que los asistentes que tienes te ayudan mucho y te facilitan bastante. Y luego me encanta el tema de los avances tecnológicos y de poder tener acceso a la música fácil, porque yo hasta compongo en el coche. Es muy difícil ganar en Eurovisión. Yo creo que influyen un montón de factores y creo que al final también se presenta mucha gente con muy buenos temas, con muy buenas puestas en escena. Creo que la puesta en escena, en nuestro caso, podría haber mejorado mucho si se hubiera hecho como los escenógrafos y yo teníamos pensado. Cuéntanos cuál es el futuro de Bahreï. Pues ahora estoy componiendo muchísimo, no solo para otros, que siempre, eso siempre lo voy solapando, sino para mi próximo disco, que ya tengo muchas ganas de sacar lo nuevo, toda la energía que creo que tengo, que la gente percibe de mí. Oye, antes me has dicho que normalmente cuando conduces incluso eres capaz de componer. Sí, muchas veces. ¿Tú te atreverías a cantarme a capela alguna canción que ya has compuesto al volante? Sí, pero me ayudas. Que te ayude. Nos vamos con la música a otra parte. Bahreï hoy nos ha enseñado que cambiar el punto de vista y cantar en inglés fue todo un acierto. Lo mismo que la teca, que en su segmento también ofrece una mirada distinta entre los suros. Bueno, vamos a ver.